Entrevistas The Clinic. En esta ocasión vamos a hacer un capítulo especial y varios capítulos a lo largo de esta semana sobre las presidenciales 2021, sobre todo para reflexionar, para tratar de entender qué es lo que ocurrió, no solamente ayer, sino tratar de entender qué puede ocurrir el próximo 19 de diciembre. Y en esta ocasión tenemos aquí con nosotros en The Clinic a Juan Pablo Luna, politólogo, académico y quizás una de las personas que más se ha dedicado desde la academia a tratar de entender el Chile de los últimos años. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Tienes tu micrófono apagado, ahí lo encendiste, así que te reitero las buenas tardes y gracias por estos minutos con The Clinic. Hola Maca, mucho gusto, aquí estoy a la hora. Juan Pablo, partamos por quizás una de las primeras lecturas que empezaron a surgir después de lo que ocurrió ayer con la victoria en primera vuelta de José Antonio Cas, el segundo lugar para Gabriel Boric, es cómo se explica que el mismo Chile que votó de manera tan rotunda por el apruebo hace meses tan solo, porque no estamos hablando de hace cinco años, diez años, ahora esté poniendo en las puertas de la moneda, no digo en la moneda, digo en las puertas de la moneda, a el sector precisamente que quizás más capitalizó, todo lo que era el rechazo y lo que era la oposición a lo que ocurrió en estos dos años. ¿Qué lectura haces tú? Mira, yo, o sea, lo primero que me gustaría decir es como lo siguiente, yo creo que algo que tienen en común Cast con Gabriel Boric, con Parisi, incluso con Sitcher, es que vienen desde fuera del sistema de partidos tradicionales, y son a su manera y con diferencias bien marcadas en términos de sus propuestas y a quién le habla, representantes del descontento con el sistema de partidos tradicionales. Y yo creo que ahí hay una clave para entender de alguna manera estos giros, que muchas veces sobreinterpretamos desde el análisis, incluso desde la política, que son giros en climas de opinión que tienen que ver con lo que está pasando en el país, pero cuyo sustrato, me parece, es una puesta en cuestión de liderazgos más asociados a las dos coaliciones que gobernaron Chile desde la transición a la democracia. Juan Pablo, claro, si uno hace esa lectura, y bien que la haces de un poco tratar de entender desde dónde están hablando cada una de las personas que llegaron primero en esta pole position, uno no entiende, claro, en ese sentido sería un resultado esperable, pero uno no puede dejar de obviar que la lectura que tanto Boric como Cast hacen, si bien vienen fuera del sistema de partidos, hacen de lo que ocurrió en Chile, es muy distinta. Es decir, de hecho, como ellos se están planteando ante esta elección, son de manera opuesta, ni siquiera hay un continuo entre ellos. Y eso, y quizás vuelvo a esa pregunta inicial, es decir, ¿qué pasó? ¿Que el Chile cambió en meses y no lo vimos venir? ¿O todo lo que ocurrió después del 19 de octubre fue algo de sin duda complejo, pero muy acotado y no llegó a cambiar al país como muchos pensaban que lo había cambiado? Yo creo que lo que ha pasado en Chile estos últimos meses y este último año es que, de alguna manera, se ha ido consolidando una coalición pro-orden. Los procesos de cambio y los procesos de cambio profundo en general, o la perspectiva de cambio, ni siquiera el cambio cristalizado, generan muchas veces este tipo de coalición de orden, ¿no? Y creo que, de alguna manera, y vuelvo al concepto de sobreinterpretación, creo que desde el sistema político, desde en particular Apruebo Dignidad, se enfatizó demasiado, digamos, este movimiento de cambio y de esperanza, que ciertamente está ahí, digamos, en partes significativas de la sociedad, y se subestimó los temores, las preocupaciones, los problemas cotidianos que la gente está viviendo hoy en los sectores medios y en los sectores populares que tienen que ver con temas como la seguridad, como la carestía, eventualmente con el tema de la migración y los temores que eso genera en sectores que pueden verse desplazados o tener miedo a ser desplazados por parte de la migración, ¿no? Entonces, nosotros estamos siguiendo en Plataforma Telar la opinión sobre el proceso constituyente desde hace meses, desde que empezó el proceso. Y los sectores populares y medios estaban muy ilusionados con el proceso y hace un par de meses esto gira, ¿no? Y el giro se da ahí, se da en esos segmentos y en esos sectores. Los empresarios, por ejemplo, siempre han estado en contra del proceso constituyente y no han cambiado su visión en el tiempo. ¿Y por qué crees que se reduce ese giro? Los sectores medio altos también han estado siempre a favor del proceso y no han cambiado. Pero a nivel territorial, a nivel de regiones, se empieza a ver, digamos, la política constituyente, que antes se veía como una política muy disociada de la política tradicional, se empieza a ver como parte de lo mismo, como algo lejano y como algo que no viene a solucionar los problemas que la gente tiene. Quiero que volvamos después, en unos minutos más, sobre el tema de la constituyente y los efectos que tiene este resultado en la constituyente. Pero para seguir con el tema de la presidencial, tú dices, no supieron leer o sobreinterpretaron ciertos fenómenos que habían nacido en octubre, lo que era prueba de dignidad, quizás no supieron leer algunas de las preocupaciones que también estaban surgiendo en paralelo. Hemos visto fenómenos similares a este que han ocurrido en otras partes con grupos de los cuales el Frente Amplio ha bebido mucho, por ejemplo, el caso de Poemes en España también, que de cierta manera estuvo a punto de llegar a, y también en ese minuto se les achacó, no saben leer la realidad y al final terminan retrocediendo en el poder adquirido. Y ha habido otras ocasiones también en la historia que después de procesos que muchos han tachado de revolucionarios, viene como una contra revolucionaria con un péndulo completamente diferente. ¿Es similar a lo que estamos viendo aquí en Chile o tiene características distintas? Yo creo que es similar, pero hay algo que muchas veces dejamos de ver por enfatizar demasiado el programa o las demandas que de alguna manera se estructuran desde el Frente Amplio, desde la Prueba de Dignidad. Y que es particularmente importante en el caso de Chile. Y que habla de alguna manera de las limitaciones que tiene, digamos, la coalición para hacer sentido con el Chile más profundo, el de las regiones, el del mundo rural, el del mundo territorial, a excepción, digamos, de zonas metropolitanas, etcétera. Y para mí tiene que ver con, en cierto sentido, con, digamos, discursos y con formas de hacer política que siguen siendo estructurados desde arriba, ¿no? Y en términos como de clave socioeconómica, ¿no? Con discursos muy elaborados, con discusiones muy profundas sobre matices programáticos, ¿no? O sobre, digamos, rasgos de identidad, que a la gente común preocupada, digamos, a esa gente que dicen querer representar y que intentan representar, ¿sí? No le hacen sentido. No le hacen sentido en su vida cotidiana, no le hacen sentido en su relación con la política. Es súper importante también, digamos, subrayar la continua baja participación electoral, ¿no? O sea, todo el sistema, y este sistema que vemos súper polarizado en torno a lo que se nos dijo era la elección más importante de la transición, ¿sí? Moviliza un 48%. ¿Y tú concuerdas con que está muy polarizado? Porque había también una discusión de si estamos hablando de algo polarizado o algo politizado, que es distinto, digamos. Yo creo que es una politización que es más desde arriba que desde la sociedad. La sociedad, de nuevo, y esto es algo que viene, digamos, desde hace tiempo y que el sistema político ha subestimado, en mi impresión. La gente no quiere cambios, ¿sí? Pero no son cambios radicales, ¿no? No son cambios dramáticos, ¿no? Y de alguna manera el país está como a los bandazos, ¿no? En términos de gana una coalición o la otra, pendulan, ¿no? Ninguna logra, digamos, institucionalizar un proceso de cambio moderado y gradual. Y estamos básicamente a los bandazos entre climas de opinión, ¿sí? Que en algunos momentos favorecen a unos, en algunos momentos favorecen a otros, pero donde la mayoría de la población está viviendo su vida cotidiana y tratando de seguir con su vida lo más tranquilamente posible, ¿no? Yo creo que ahí hay como un sesgo, digamos, a nuestra apreciación de la política y de cómo funcionar. Juan Pablo, y dado ese diagnóstico que tú haces, ¿tienes opciones, Gabriel Boric, de revertir esto? Porque tú has mencionado algunas cosas. Demasiado protagonismo de política identitaria, o de un discurso muy identitario, de repente una mala lectura de realmente lo que han sido estos dos años. Hay varias cosas que dan la impresión de que ameritan una cirugía mucho mayor, no solamente a nivel de discurso, sino también de propuesta, de visión. ¿Tiene tiempo para hacer todos esos cambios en un mes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene opciones? Yo creo que tiene opciones, pero requiere cambios bastante drásticos en la forma en cómo ha funcionado la campaña. ¿Cuál es el esencial? ¿Cuál es el esencial? Varios. Yo creo que, por un lado, despliegue territorial. Lo del norte de Chile, por ejemplo. Era izquierda al norte. Es casi inconcebible. También lo del sur, aunque lo del sur es un poco más entendible, que hay tracciones, más votos, un liderazgo como el de Kast. Y después, yo creo que en términos más discursivos, creo que hay que dejar de hablarle a la generación del 2006 o del 2011, y tratar de volver a hacer sentido con sectores más amplios de la ciudadanía, que de alguna manera se entusiasmaron con el cambio, que en sus grandes mayorías no están afines a una reimposición del modelo y del sistema, digamos, de alguna manera heredado de la dictadura, pero a los cuales la candidatura y la propuesta no le genera adhesión, le genera dudas, y en algunos casos le genera resentimiento. Y en ese sentido, Juan Pablo, había una suerte de debate o de reflexión dentro del mismo comando de Boric. Algunos sectores decían que tenía que esto ser un drástico giro hacia más del centro, es decir, a buscar a esos votantes que están en el centro, ir a buscar un voto ex concertación eventualmente, pero había también algunos sectores que decían que no, que había que ir a buscar a quienes no habían votado, es decir, pensando sobre todo en gente que ha ido a votar en votaciones recientes y que ahora se ha arrestado, que estaría más en sintonía con ese votante que tú mencionas. ¿Tú crees que esa opción hay que descartarla de plano? ¿O hay todavía ahí un caladero al cual se puede ir? Porque las dos cosas al mismo tiempo es bien complejo. Yo creo que hay que intentar hacer las dos cosas. Creo que, de alguna manera... Pero es que son votantes casi a ratos incompatibles, a nivel de discurso. Sí, ese es el problema. El problema es, digamos, cómo llegarle a votantes que son muy diferentes en su demanda hacia los liderazgos. Pero eso es lo que va a tener que solucionar el comando. Y yo creo que no, dada la cantidad de votos que necesita esa candidatura, no puede elegir entre una y otra, tiene que intentar balancear ambos tipos de... Porque, se ha dicho de paso, una candidatura que desde la primaria ahora, si uno suma lo que fue Boric y Hado, el total, no sumaron, digamos, no creció más en estos meses de campaña. Es decir, no lograron captar más allá de votos que ya tenían dentro. No, y además, es una candidatura, y de esto se ha hablado mucho, de la ex-consultación, a la cual, sumando los votos de la consultación, aún si se sumaran todos los votos que adhirieron ayer a Proboste, no alcanza. Y, eventualmente, hay también ahí un riesgo de... De nuevo, si uno piensa en esto, no en términos posicionales izquierda-derecha, sino si lo piensa en términos de una lógica sistema-antisistema, sumar rostros o sumar personajes de ese mundo, eventualmente puede restar más de lo que suma. Y eso es... Hay que hacerlo, hay que tratar de llegar a ese electorado, pero hay que tener cuidado también en términos de cuánto tracciona esta lógica más. No quiero más de esta gente que estuvo en los 40 años y en el duopolio, entre comillas. Ahora, hablemos también un poquito, unos minutitos de Cass, Juan Pablo, unos pocos minutos, porque también hay una lectura que ayer se hacía. Enterraron la concertación, pero resucitaron el pirachetismo. Es decir, ahí hay un tema no menor del que hay que hacerse cargo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves lo que ocurrió con Cass? ¿Cuán sorpresivo fue para ti el que Cass llegara en primera posición y quedara el mejor aspectado para llegar a la moneda? Mira, yo, o sea, como te decía, hace un par de meses nosotros empezamos a ver esta coalición de orden articulándose. Y eso tiene, digamos, sinergia con otras bases electorales de Cass, como más el público más profundo de mano dura, el voto evangélico, la araucanía, ¿no? Entonces, de alguna manera, se entiende por qué Cass logró armar esta coalición y también logró hacerlo, y eso es parte de la gracia, en oposición a Piñera, ¿no? Y a la centro-derecha, ¿no? Entonces, Cass logró desarrollar una candidatura, y una candidatura exitosa, básicamente siendo la oposición a la derecha de Piñera. Y eso a mí me abre un par de preguntas. Por un lado, ¿cuánto pierde hoy Cass, o cuánto arriesga hoy Cass con el abrazo de los partidos de Chile Vamos, ¿no? Y cuánto de frescura pierde en esa lógica. Y por otro lado, ¿qué hace la centro-derecha liberal, no? Si uno lo piensa en términos estratégicos... ¿Existe la centro-derecha liberal? Porque yo creo que es una de las preguntas que hay que hacerse ahora. O sea, yo creo que no existe, que sí creo que había... Pero existe electoralmente, finalmente, porque a nivel de... Creo que hay gente que viene tratando hace años de construir la centro-derecha liberal y no ha podido, ¿no? Para esa gente, Cass podría ser una oportunidad de marcar una diferencia y eventualmente a mediano y largo plazo generar una identidad en la derecha de más afín a la democracia, al liberalismo, etc. Pero mi impresión es que la vocación, digamos, de poder ha pesado más y que están fluyendo los apoyos hacia la candidatura de Cass. ¿Y cómo ves en todo este panorama el factor Parisi? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué lectura le haces todo eso? ¿Son votos que se van a endosar directamente a Cass? ¿Es un voto que aún hay que analizarlo mucho? ¿Qué lectura le hace? Yo creo que es un voto difícil de movilizar por actores tanto como Boric como Cass. Es un voto más antipolítico aún que los otros que son como más en contra del sistema tradicional. Y me parece difícil para ambos lograr hacer sentido y movilizar ese votante de Parisi, ¿no? Que es como sectores medios más bien aspiracionales con fuerte, digamos, propensión, digamos, como a la antipolítica, ¿no? Que ven en Parisi, digamos, como el mérito que el resto de la sociedad no ve, que es alguien que jugó en contra del sistema, que de alguna manera surgió en contra de las reglas y desafiando el sistema que es como perseguido por el resto, ¿no? Y que ven ahí, digamos, como una identificación con su propia trayectoria personal, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, por agenda, en el norte hay una afinidad entre la agenda xenófoba de CAST y la agenda anti-inmigrante de Parisi, ¿sí? Pero, por otro lado, cuando uno ve el perfil del votante de Parisi, al menos, digamos, en las encuestas que lo han perfilado, encuentra que son un poquito más de izquierda que de derecha, aunque no se identifica la gran mayoría, no es un voto, digamos, para mí fácilmente capturable por CAST, al menos, digamos, sin un esfuerzo sistemático para lograrlo. Juan Pablo, y para ir terminando, te lo decía hace algunos minutos atrás, alguna reflexión sobre cómo impacta esto en la Convención Constitucional. Incluso ayer, algunos, bueno, sobre todo miembros de la Convención o gente que ha estado en torno a todo el proceso de la Convención, los más pesimistas decían que incluso estaba en riesgo el proceso mismo que se estaba llevando a cabo. De hecho, muchos decían, olvídense de aprobar algunos de los, digamos, de los mecanismos que venían dándose al interior de la Convención y que tienen que pasar ahora por un Parlamento. La propia extensión del plazo. La extensión, los plebiscitos de irimente, muchas de esas cosas, dice olvídense, pero incluso algunos hablaban de que la opción de un plebiscito de rechazo al final ahora se abría de manera cierta. ¿Qué lectura tiene que hacer la Convención Constitucional en lo que esto ocurrió? Eventualmente, movimientos de estilos, de formas, de ciertos discursos que se han venido dando y también, por otro lado, ¿qué autocrítica se pueden hacer dentro de ciertos sectores de la Convención Constitucional de lo que ha ocurrido? Porque han estado estrechamente ligados muchos de ellos a las candidaturas que están en forma, o sea, no han estado aislados. Sí, yo creo que a la Convención la está matando en su legitimidad el exceso de simbolismo, de estridencia, ¿no? De política más de identidad, ¿no? Cuando es paradójico, digamos, si uno mira, digamos, el momento post-elección de convencionales, nacieron con una legitimidad que cualquier actor político o cualquier institución en Chile hubiera querido, ¿no? Y es como que siguen buscando, digamos, ampliar esa legitimidad, ¿no? Y me parece que no se han dado cuenta o no han logrado entender como colectivo, ¿no? Que hoy la cuenta está más roja que verde y que ese piso que tenían de legitimidad se ha ido erosionando fuertemente significativamente y significativamente. Y yo, digamos, coincido, digamos, de que el plebiscito de salida hoy es un riesgo súper concreto y puede ser un riesgo tanto... El rechazo en el plebiscito de salida, dices tú. El rechazo en el plebiscito de salida y puede ser un riesgo tanto bajo un gobierno de Boric como bajo un gobierno del CAST, ¿no? Creo que... La votación de CAST. Claro, y creo que claramente va a depender de cómo sean los primeros meses del próximo gobierno, que van a ser meses difíciles para cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, obviamente, si gana CAST, vamos a tener un ejecutivo y un parlamento probablemente en contra del proceso constituyente, ¿no? Que le va a ser muy difícil el trabajo de los últimos meses y la legitimidad y que puede eventualmente endosar la popularidad presidencial si es que la tiene a el plebiscito de salida. Y en el caso de Gabriel Boric, si los primeros meses donde puede haber una relación más de empatía y de apoyo a la convención y para mucho yo creo hoy el salvataje del proceso constituyente depende en parte del éxito de esta candidatura en segunda vuelta también va a depender de cuán popular sea el gobierno al momento de votar el plebiscito de salida, ¿no? Entonces, yo creo esa opción que desde el 80-20 o desde la elección de constituyente se veía como muy lejana al igual que veíamos lejano que José Antonio CAST sacara más de un 10% en esta elección hace un par de meses dado este cambio digamos en términos del clima de opinión dado esta necesidad de la gente digamos de volver a problemas más concretos y a momentos un poquito más calmados o a la ilusión de momentos de más calma abre la posibilidad de que el plebiscito en el plebiscito la nueva constitución se haya rechazado. Juan Pablo Luna politólogo analista muchísimas gracias Juan Pablo por haber estado aquí con nosotros en entrevistas de clínica en este especial que estamos haciendo en las presidenciales 2021 y bueno mantenemos el contacto por supuesto para entrevistas y más análisis en el futuro Juan Pablo ha sido un placer muchísimas gracias igualmente acá nos vemos que estés bien hasta luego y a ustedes por supuesto muchísimas gracias y Gracias por ver el video.